¿Qué pasa poñeros? Soy Kille y hoy os traigo Champion of Titan, un Action MMO Free to Play y que está en español, disponible en Steam. Es un juego chulísimo, con vista isométrica que nos recuerda a otros juegos como Diablo, por ejemplo. Y que bueno, hoy os traigo para que lo veáis y os invito a jugar porque, bueno, aparte de que tiene mucha acción y podemos jugar solo pues podemos jugar con otros amigos y aparte del PvE clásico de otros juegos también tiene una gran dosis de PvP, crafteo, mascotas, mucho ítem para equiparnos aquí veis, me he creado una clase, pero vamos a empezar para que lo veáis, ¿vale? Vamos a empezar para que veáis lo primero. Así voy a darle a crear y os voy a hablar un poquito del juego y a mostraros. Para empezar tenemos dos tipos de facciones, los Guardians y los Abandon cada uno, bueno, o Guardianes y Abandonados. Cada uno con sus clases. Vamos a ver los Guardians, ¿vale? Los Guardians tienen al Titan Trooper, al Comando Salvaje, al Insomne, al Muros de Acero, Tiradora de Juicio y Puño de Fuego, que es el que yo ya me he creado y está probando. Cada uno con su característica y demás. ¿Veis? Por ejemplo, aquí nos dice que Titan Trooper tiene otras habilidades, tiene más habilidades, pero no dicen alguna para que lo veamos. Y alguna característica, por ejemplo, ataque, combate a medida de distancia y demás. Ahora los otros, los Abandonados. Los Abandonados tienen al Filocortante, al Tejefuego, al Nocivo, al Cazarrecompensas, al Contramandista y al Enterrador, que es una clase que yo creo que vamos a probar. Aunque busco una clase que tenga ataque en área, que creo que hay alguno. Combate a larga distancia, meditancia, combate a corte de distancia, defensa, apoyo, experto en robótica, mascota, mecha, armadura, especialista en mazmorra, facción y habitador de clan. A ver, a ver si veamos cómo cambia esto, a ver si cambia algo o yo me le... Vamos a ver. Este me llama, pero quiero algo que tenga como... algo de ataque rápido, no sé. El caso es que vamos a creándolo y vamos a entrar al juego a ver qué tal, ¿vale? Bueno, pues estamos con el Enterrador, me he creado al final un Enterrador, aquí lo veis. Y vamos a darle caña a la primera mazmorra, a ver qué tal, ¿vale? Me he cogido algunas misiones, ¿veis? Hueco del Ascensor, vamos a darle a comenzar misión. Bien, os digo, como podéis ver, podemos entrar en la mazmorra o solo o buscando un grupo. Ya, como caramba. ¿Qué más? Según las clases que tengamos, tendremos, pues bueno, una serie de habilidades y una especie de ataque final. Pues si de un MOBA se tratara. La clase que yo tenía antes, la de los puños, por ejemplo, si pulsamos la R, cambia a otro tipo de... Tiene como un total de 8 skills, tiene. Pero esto tiene nada más que 1, 2, 3, 4 y 5. Pero bueno, la vamos a ir probando a ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal es esta clase. Porque aparte de lo que sería atacar con el ratón, ¿vale? Vale, está atrás, eh. Perfecto, mira, 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 mira. Encima suciona la vida. Pues esta clase es muy buena, ¿eh? Porque encima es rápida. Vamos a ir mejorándolo. Es rápida y tiene una especie de ataque en arco. En área, parece. Vamos a verlo ahora cuando nos juntan más... Más amiguitos. A ver, ¿qué tal? Vamos a ir mejorando cositas. Falto de armas. Mejora en el actual, vale. O es que para cambiar de... Para cambiar no se conecte. Es raro. Porque me ha salido una cosita muy rara aquí. Y es esto, como si tuviera varias, ¿veis? Como si tuviera varias skills. Pero no sé cambiarlo, no sé por qué. Lo mismo es porque me hace falta algo o no tengo aún el nivel para cambiarlo. Porque tengo nivel 3. Golpea con la guadaña. Lo que tengo que poner aquí abajo. Ah, vale, vale, vale. Tengo que cambiar la habilidad. Vale, que no como la otra que si ya tiene la habilidad ya que puedo cambiar cuando quiera. Vale, vale, vale. Mira, ¿qué hace? Reconector de carne. Realiza el corte con su guadaña, infligiendo 200% de daño y silenciando al enemigo durante un segundo. Y este golpea con la guadaña al enemigo infligiendo de ya un... Ah, mira, pues te mola. La W. Tiene atracción mortal o corte transversal. A ver. Y este... Y este... Pues mira, este me gusta más. Ahora, la E. Y se pasa un daño nocivo hacia el enemigo para marcarle como presa. Las marcas, infliges, daño y... Vale. Y este... Golpea con la guadaña hacia adelante para infligir de empujar hacia atrás a los enemigos. Este me mola más. La R. Golpe de guadaña o convicción. Hace girar la guadaña y infligir el daño a los enemigos cercanos para aumentar la probabilidad de bloqueo. Vale. Este me mola. Y la F, energía mortal, otro lado mortal. Vamos a cambiar esto, a ver. Este me mola. Este es para pillar a los atos delante y reventarlo. Vamos a ver. Mola, 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 mola. Mola, mola. Lo marco y luego me dio ahí a pegarle cuatro dañazos y... Y he quedado a revientar. Lo dirá. Ahí, a mejorar. Vamos a ir mejorando esto. Mola. Hay que decir que la clase puñalos de fuego que he cogido antes... Bueno, que ya he manejado. Lo bueno es que puede cambiar de las kills cuando quiera. Pica, sí. Pero esta F, esta ultimate, es para cuando haya mucha gente, cuando haya muchos juntos. Vamos a ir mejorando. Vamos a ir mejorando. Vale. A ver, sí, 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 y sí. Y sí, mochila de recluta. Vale. Me han dado una guadaña mucho mejor. Y yo ahí sí. Y aquí podemos vender cositas. Como en todos los juegos de MMO que se precie. Y comprar cositas. Como no me hace falta comprar nada, no voy a comprar nada. Y esto es una token que van dando. Esto es para curarnos, pero como no vamos a curarnos. Y esto es para entrar al boss. Al primer boss que le vamos a enfrentar en el juego. El primer boss de la dungeon. El boss tiene su animación como para presentarlo. Lo intenta intimidar, pero en realidad va a ser peor para él. Le vamos a dar duro. Ahí. Aquí os se mola, porque es rápida y... Vamos. Y parte. Pero sería interesante poder probar todas las clases. Ya sabéis que si queréis que pruebe todas las clases me lo podéis decir perfectamente en el vídeo. Que yo encantado de la vida. Os traigo un... Luego una review de todas las clases. Para ir al viento y para ver cuál es la que me mola, la que menos mola y demás. ¿Vale? Perfecto. Bueno, como ya veis, el juego tiene un buen PVE. ¿Vale? No hay problema. Todo va a ser más morra. Quests. Equiparnos. Y demás. Vamos cojando. Bueno, vamos a probar Titan Trooper. Porque no se llama Titan Trooper, ¿no? Este sí. A ver si. Vale. Vamos rápidamente. ¿Me anda el arma? Aquí está. Perfecto. Me anda el arma. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver qué tal. A ver en qué se basa. Armas principal dos. Ah, ¿puedo tener dos armas? Anda guapo. Pues lo mismo. Le he tirado y no me da cuenta. Jejejeje. Querido soy. Me hemos podido llevar dos armas ahí sin saberlo. Bueno, ahora que no. Pero bueno, vamos a ver las... ¿Qué tiene este? Buah. Vamos a dar las Q. Y aquí está la otra. Vale. La F. Impacto de artillería. Llamada las armas. La E. La verdad que no me hace mucha gracia. Huerpe de lizante. Prefiero este. Yo todo hace daño. Rabia. Nascimento de granada. Rabia. Lanzando un corte de fuego. Esa mora. Eta. Rabazoca MP. Dispara través de la tira de línea. Y este que hace. Esa es un disparo penetrante de línea recta que no explotan los enemigos. Colpado por el tirano. Vale. Y este. Vamos a probar este. Vale. Vamos. Vamos a dar caña. Con esta clase. A ver que tal. Vale. Más que nada. Porque veáis un poquito. Por lo menos. De alguna que otra clase. Ya sabéis. Que si queréis. Vídeos más detallados. De cada clase. Me lo podéis comentar. En los vídeos. Vale. Y haré un vídeo. Pues con cada. Con cada clase. Con un poquito más de level. Un poquito más desarrollado. Voy a cambiar una. Esta. Voy a cambiar la que no me termina de comenzar. Aunque ya haya mejorado. Pero bueno. Es que parece como. Como que lo marca. Oh. Es como. Es como que lo marca. Me han dado todo esto. Me lo voy a equipar. Es como que lo marca. Y este mora. Este. Este. Me ha gustado. Este ultimate. Me ha gustado. Te la he. Uy. Este me ha gustado. Es la típica que hace comando. Ya va. Claro. Cuando ya se te juntan varios cuerpo a cuerpo. Salís corriendo. Cuando ya se te juntan varios cuerpo a cuerpo. Ya salís corriendo. Arriba rápidamente. Arriba rápidamente. Vale. Me voy a mejorar. Me voy a mejorar. Me voy a mejorar. Me voy a mejorar. Me he mandado algo. Pues. Sí. No. No. Framento de piedra titán. Hombreras rodilleras. Voy a llevar otra arma No 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 será luego para poder cambiar de arma No sé El único instrumento para que Vale Para forjar Esto lo tengo puesto Vamos a vender cosillas Y ya me lo quito en el medio Y da guay Vámonos Vamos a dar caña al jefe ¡Bootar! Si llama al tío Vamos a ver si consigo Bueno Con que tengo que estar un poquito más matado ¿No? Porque Eso Es lo que es Una clase de daño De medio alcance Y claro Te ha limitado Lo que es tu medio alcance Bueno Me han dado por lo menos Algo interesante Vamos Vamos De aquí Ya está Bueno Pues ya lo he puesto Ha sido Champion of Titan ¿Vale? Ya sabéis que Si queréis Que os muestren Toda la clase Podéis jugar Toda la clase Subirá toda la level 10 A ver que tal Pero si en los comentarios De los vídeos Yo entro toda la vida O lo hago Que veáis un poquito más Del juego Ya sabéis que Es free to play Está en Steam Es un action MMO Que está en español Como podéis estar ya viendo Y Un Para jugar No hay más Así que ya sabéis Soy Kirill Me despido Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Subtitulado